Buenos estupendos y maravillosos días Por decir algo Mis bellas flores ¿Cómo estáis? No sé si vamos para la primavera o para el invierno Vaya mesecito llevamos aquí Voy a correr un estúpido velo No voy a caer en el cliché de hablar de la meteorología Me voy a presentar como siempre Mi nombre es Arantxa Y además de este canal de Youtube Tengo un perfil en Instagram Que os dejo por aquí etiquetado Y bueno en el vídeo de hoy Os voy a grabar una receta Que suelo preparar muy a menudo en la Chefy Os dejé hace unos días un vídeo En el que os contaba mi experiencia con este robot Que es la Chef Bot Touch de Icos Mi Chefy Entonces nada Hoy vamos a preparar como No sé si atreverme a llamarlo risotto Es como un keto arroz Cremoso Con pera y queso Y lo voy a preparar con el arroz Konjac De Come con Keto Que es este que tengo por aquí Es similar a la típica pasta konjac Pero en lugar de venir húmeda Que a mi la verdad que me da bastante Asquito Que huele muy mal Florecillas Pues nada Esta no tiene nada que ver Viene en formato seco Son como granitos de arroz ¿Vale? Y ni huele Ni sabe Ni nada de nada Y una vez cocinado La textura Ya empezamos Que es domingo ¿Sabes? Y el domingo entrena centeno Entonces tengo que convivir Con la princesa Leia Mi puto caso Que pena Estamos fatal en esta casa Bueno Que como os decía Me voy a poner a preparar el Espera que me centro Me centro en la pantalla Y me centro yo Me voy a Poner a preparar el El arroz Florecillas Y si no tenéis Chefi Igualmente se puede hacer En una cazuela ¿Vale? No hay ningún problema Bueno Antes de nada Voy a poner a Asar estas peras En la cosori Que la tengo ya Precalentada Florecillas Tenéis la Receta Entre comillas Por llamarla de alguna manera En vídeos anteriores ¿Vale? Son como 20 minutos A 180 grados Y la suelo utilizar Para los Porridge de avena En el desayuno Así que nada Voy a meterla Para adentro Y nos ponemos manos A la obra Con la chef Y los ingredientes Que los tengo ya Todos por aquí Bueno Tengo por aquí Una cebolla Cortada en cuartos ¿Vale? Tengo un cuarto De pera conferencia 50 mililitros De vino blanco Por aquí tengo 30 gramos De queso parmesano A mí me gusta más El gorgonzola Pero no tengo hoy Y Bueno Tengo 140 gramos Del arroz con Jack Este es el paquete ¿Vale? Vienen 210 gramos Como tres raciones Entonces Aquí me quedarían 70 gramos Como veis Soy una máquina Calculando Florecilla Y tengo por aquí Caldo de pollo Que le voy a añadir Más o menos Como unos cuatro vasos ¿Vale? Una cosa que Os comento Florecillas Es que Yo suelo cocinar El HFC Bastante A mi bola ¿Vale? No suelo hacer Recetas de las que Vienen Predeterminadas Ya con En el ¿Predeterminado se dice? Me entendéis ¿No? Pero si es cierto que Por ejemplo En este caso Que voy a hacer Un arroz Konyak Que no está Obviamente Dentro de las recetas De la Chefy Pues sí que voy a escoger Un programa automático Más o menos Para seguir los mismos pasos Y cocinar A las mismas temperaturas Y el mismo tiempo Que si estuviera Haciendo un Ya están discutiendo Dialogando Que si estuvieran Haciendo Que si estuvieran Haciendo no Que si estuviera yo Haciendo un arroz normal ¿Vale? Bueno en este caso Voy a escoger Esta florecillas La de risotto De calabaza y gorgonzola ¿Por qué se ve esto tan mal? Ya he vuelto Vale Los ingredientes Como digo Pues no le hago demasiado caso Lo hago bastante A mi bola Y queda bastante bien ¿Vale? Pero sí que sigo los pasos Aquí como veis Pues el primer paso Es poner el accesorio cuchilla Que ya está Añadir la cebolla pelada Y cortada en cuatro trozos Y los dos dientes de ajo Entonces Lo que va a hacer ahora El robot Va a ser Al final Picar la base del sofrito Luego le voy a añadir aceite Y voy a sofreír ¿Vale? O sea voy a seguir los mismos pasos Pero con mis ingredientes Bueno como veis florecillas Ya tengo pochadita la cebolla Perdonadme por la luz Que hay hoy Pero es que Fijaos que tengo el trípode Y todo Pero da igual Le voy a añadir ahora La pera ¿Vale? Ha estado como unos Siete minutos Y ahora Y ahora voy a sofreír un poquito Con la pera Y después le pondré el arroz Bueno pues esto Ha estado como unos Cinco o seis minutos Florecillas Le he puesto el arroz Y también el vino Para que fuera evaporando Y ahora solamente Me queda echar ya El caldo Que le voy a poner Como unos cuatro vasos Más o menos Y lo dejaré cocer Hasta que evapore Por completo Pero suelen ser Unos quince Veinte minutos ¿Vale? Van seiscientos gramos Creo que no le voy a poner Más de momento Si luego necesitas Durante la cocción Florecillas Le iré añadiendo ¿Vale? Así que nada Voy a dejar Que se cocine Y a ver Cómo va Evolucionando ¿Sabes ponerla? ¿Sí? Pero espérate Que me falta poner una cosa ¿Qué falta? Me he echado un poquito Adentro Espera Voy a echar un poco Pero si ya tiene Ale Ya has echado Le voy a echar un poquito A ver Que os quiero enseñar Cómo lo he echa A la ya Muy bien ¿Qué es eso, Ale? Botánica ¿Pero qué? ¿Detergente o suavizante? Suavizante ¿Y para qué sirve el suavizante? Para la barra No, para lavar No Para lavar Si ve el detergente Pues para perfumar ¿Y para que quede? Limpio No Si es suavizante Sueve Ah Centeno, hijo Sí, ya lo hemos echado ahí dentro Mira, pero os interesa un poco De cara a mi dentro también Son truquillos Son truquillos A ver Ahora se pone Aguado Pongo el 2 al 4 ¿Cuánto? ¿Eh, papá? Al 4 Ok Que bien, huele Mira, huele un poquito Centeno, ¿dónde compraste este detergente? Esto es en Amazon ¿Verdad? Cuéntales a tus fans Porque esto sí que les va a interesar Porque encontró una oferta Un camión Por 22 euros No, ¿cuántas venían? 24, ¿no? No No ¿Cuántas? 6 botellas de estas 6, no ¿Eran 6? 6 o 8, no Me acuerdo ya ¿Y a cuánto estaba la botella? Pues más barata Que si la has comprado a la funda Más barata Básicamente Joder, te acabas de quedar calvo ¡Yi, disprés! ¡Cómpralo! Centeno Que está haciéndome unos huevos Centeno es el que hace siempre los huevos de esta casa Porque siempre le quedan en su punto, pobrecilla Y esto está... ¡Uh! Centi, colabora, anda Ábrele Le voy a añadir el queso, ¿vale? Fijaos cómo está No sé yo si se va a ver mejor con la luz Está aquí, Centeno Vale, entonces Le voy a poner el queso Y le voy a dar un beneillo Ciérralo Para que quede cremoso, cremoso Le he añadido un chorrito más de... De... Caldo Pero al final no le he puesto Los 4 vasos Que al final es el litro Estoy diciendo 4 vasos Centeno, que se te queman los huevos Ahí, vamos a darle un poquito más Mira, mira que baile, mira que baile Me estás arañando la placa Ha, 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 ha Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Florecillas Simplemente añadir que podéis prepararlo también Con el arroz normal y corriente de toda la vida Yo en otras ocasiones también lo he preparado Con arroz de coliflor Y queda muy, muy rico Así que nada, si lo hacéis Dejádmelo en comentarios Y nada más Lo que siempre os digo Si os ha gustado Dadle un like Suscribíos al canal Activad las notificaciones Para no perderos nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!